Hola, soy Merche y hoy vamos a hacer un guiso tradicional de los de toda la vida, que se comen en todas las casas, vamos digo yo, un guiso de patatas con carne de pavo, como vamos pues un estofado, más o menos, normalmente se hace con ternera, con cerdo, carne de cerdo magra, bueno pues también lo podemos hacer o con pollo, conejo o con pavo, yo hoy lo hago con pavo, hoy no, es que lo hago muy a menudo porque es que nos encanta, está súper riquísimo, muy muy fácil de hacer y ya veréis que es una comida, como os digo, tradicional de toda la vida, vamos, pero de toda la vida de Dios, así que si queréis ver cómo se prepara, pues venga venid conmigo que os invito a mi cocina. Ingredientes que vamos a usar para hacer nuestro guiso de patatas con pavo, vamos a necesitar evidentemente patatas, medio kilo de carne de pavo en taquitos, pimienta, pimentón, colorante alimenticio o azafrán, aceite, sal, una hoja de laurel, una cebolla, medio puerro, dos tomates rallados y medio pimiento verde. En primer lugar hemos puesto aceite en la olla, yo voy a utilizar una olla rápida porque aquí voy a hacer la carne en primer lugar, para que luego esté tiernecita a la hora de juntarla con las patatas y que nos quede un guiso estupendo, pero la podéis hacer perfectamente en una olla tradicional, esto es porque mira, por ahorrar tiempo, si no pues en una olla normal, el tiempo que tardéis, no hay más. Tenemos el aceite, vamos a echar primero la cebolla y el pimiento verde y la hoja de laurel. Salo. Y ahora dejo que se coche un poquito todo esto. Bueno, ahora que está un poquito cochada la cebolla y el pimiento, a lo mejor no lo veis porque hay mucho humo, pero es normal que lo voy a coger el vacío, añadimos el puerro. Y lo mismo, continuamos sofriendo, ya tenemos las verduritas bastante cochaditas y voy a añadir la carne, la he salpimentado. La ponemos aquí y la dejamos que se fría también un poquito, que se selle más bien. Ya que tenemos la carne con un poquito de color, que ya se ha sofrito un poquito, lo que vamos a hacer es añadirle una cucharadita de pimentón rojo, lo podéis usar picante o dulce, yo se lo pongo dulce. Movemos rapidito para que no se nos queme y lo que podéis hacer opcional, que no os he dicho, es añadir también una cucharadita de pulpa de pimiento choricero. Esto ya es opcional. Yo como la tenía, pues la uso, si no, no hay ningún problema. No le ponéis y listo. También ahora le podríais poner un poquito de vino blanco si queréis. Yo depende del día, a veces le pongo, otras veces no. Depende de cómo me vaya la feria. Pero bueno. ¿Veis? Ya que lo tengo así, que ya el pimentón se ha sofrito un poquito para que no se nos queme, echamos el tomate. Y ahora le damos unas vueltas y que se fría un poquito el tomate que hemos añadido también. Ahora vamos a salpimentar un poquito. Echamos sal. Ya tenemos el sofrito en su punto, se ha reducido bastante el tomate, ha quedado una salsita aquí estupenda, que ya huele de maravilla. Y ahora lo que voy a hacer es cubrirlo de agua. Lo cubro la carne y unos cuatro dedos más, porque así ya me coge todo el gusto para cuando añada la patata tenga que añadir menos agua, que sea guachilli. Así que yo cubro, como os digo, lo que es la carne y unos cuatro deditos más hacia arriba. Ahora faltará agua, pero bueno, ahora después se la añado. Ahora acabaré de echar. Y ya lo que hago es cerrar la olla y la dejo, cuando empiece a subir, o sea, cuando suba la válvula, la dejo cinco minutos, cinco o seis minutos. Una vez que ha llegado a ese tiempo, cinco o seis minutos, la retiro. La dejo reposar tres o cuatro minutos más y saco la presión. Y ya continuamos con la receta. Como veis, ya he puesto el agua que os he dicho, ahora ya lo que hago es cerrar la olla. Y cuando suba la válvula, simplemente esperad cinco minutitos o seis. Retiramos, dejamos reposar tres o cuatro minutos y despesurizamos. Venga. Bueno, mientras se va haciendo la carne en la olla rápida, vamos a preparar las patatas. Las he pelado y ahora las vamos a escarchar. Esto es hacer esto. Cortamos y tiramos. ¿Para qué? Para que el almidón de la patata quede luego en el caldo. Y así nos espese. ¿Ves? Así. Cortamos y antes de acabar, tiramos de la patata. Esto es escarchar la patata. Lo voy a hacer con todas. Hemos hecho lo de la olla. La hemos tenido cociendo, la hemos dejado reposar, hemos sacado el vapor y ahora ya la hemos pasado a una olla más grande porque nosotros somos cinco y necesito muchas patatas. Ya habéis visto también cómo escarcho las patatas. Así que ahora lo que voy a hacer es simplemente añadirlas al guiso. Ahí. ¿Veis? Con el agua que le he echado antes no voy a necesitar más porque ahora las patatas también reducirán de tamaño cuando se vayan cociendo. O sea que nos va a quedar perfecto. Ahora aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir un poquito de colorante alimentario para darle un poquito de color. Así. Y cuando empiece a cocer, nada, a los cinco minutos lo probamos de sal. Si tenemos que echar un poquito más de sal, rectificar, pues rectificamos. Y si no, pues nada, dejamos cocer 25-30 minutos. Esto ya dependerá de la dureza de la patata, lo que tarde en cocerse la patata. Aquí ya no os puedo decir exacto. Pero bueno, cocer a fuego medio y nada, que esté tierna la patata.